Consigo una piel firme y mejora la elasticidad en tan solo 10 días con la adhesión corporal Nivea Q10, que además tiene vitamina C y concima Q10, y tendrás la piel hidratada durante 48 horas. Y para las que aún no habéis conseguido el color de piel deseado este verano, tenéis la versión autobronceadora. Consiguiendo un bronceado de forma gradual y además con un aspecto natural. Y lo mejor es que huele súper bien. Así que ya sabéis, una piel mucho más firme y elástica con Nivea Q10. Nivea, la de siempre. Amiga, parece que ya me estoy acostumbrando al nuevo vecindario. ¿Cuántas veces me has dicho que menuda pájara estoy hecha? Y la verdad es que tienes toda la razón. Los pájaros tienen pluma, además de para volar, también para protegerse del medio.